Sale la pelota, sigue la pelota, ahora Felipe Carvalho tira al centro, rechaza a Fabrillo Díaz, la pelota queda ahí nomás, la quiere bajar Franco Fagunde, le quedó larga, la voy a recuperar, le queda Felipe Carvalho, Felipe Carvalho para Jonathan Rodríguez, el enganche, ante la marcación del marcador, la quiere equipar, ahora hace un rodeo Gastón Rodríguez que mete un pase bárbaro ahora para el número 15, Gastón Martirena pierde la pelota, va más atrás ahora para la ubicación del chino Roger, increíble vos, increíble, justo hoy nos vino a fallar el internet, la verdad que lamentable, discúlpenos, toma la pelota el Roger, Roger ahora para la ubicación de Coelho, va saliendo Coelho, sigue Coelho, va la pelota ahora para Jonathan Rodríguez, Jonathan Rodríguez para Coelho, Coelho quiere escaparse, hace un enganche, es marcado por Fabrillo Díaz, se quiere escaparse, escapa muy bien, le queda la pelota a Jonathan Rodríguez, ahora para Divisa Bala, este para Camilo Candio, hace el pase al medio, dale Suárez, definí vos Suárez, hace un enganche, tiró un golazo, gol, 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 de Nacional, Luis Alberto Suárez, cuando no, el pistolero, hace un enganche hacia adentro, desfila el segundo palo, gol de Nacional, gol, golazo del tricolor, golazo del pistolero, golazo de Luis Suárez, un pase, un muy buen pase, parecía que un poco más, estaba a punto de retarlo, siguió esa orden, le hizo un muy buen pase, enganchó, pasó el borde del área, pegó y golazo, muy bien, el marcador Nacional, le ponió a cero, a los cincuenta minutos después. Nacional se despertó, aprovechó, para rematar de esta forma espectacular Suárez, y lograr el primer gol en este partido, en esta final que viene siendo por ahora. La película, toda de él, individual, pisa al área, se saca la marcación de un futbolista, engancha para su pierna hábil, y con un derechazo rasante contra el palo izquierdo del portero, coloca el primer tanto para el club gigante aquí en el Estadio Centenario. Va la pelota Nacional, van cinco minutos del primer alargue, le queda Dizabala, va cruzando la mitad del campo de juego, abre la pelota ahora para Lozano, Lozano le queda a Felipe Carballo, este es para Lozano, ahora la pelota para Dizabala, está entrando al área, se la deja Suárez, Suárez mete cuerpo y gana, la pelota pero no la toca el de Liverpool, y es córner, sí señores, córner para el conjunto nacional, que lo va a hacer Dizabala, ahí, en la tribuna, entre la Colombia y la Olímpica, la hace corta, se la deja ahora, ahora va para la pelubicación de Lozano, Lozano se la deja a Dizabala, tira al centro, gira y la golaza, ¡Gol! 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 ¡Golazo de Luis Suárez! ¡Golazo de Luis Suárez! Una pelota que quedó ahí servida, en el área chica, y Luis, y Luis, el depredador Suárez, la metió contra el ángulo superior izquierdo, para poner a Nacional, 2 a 1 del partido, Nacional 2, Liverpool 1, ¡Golazo de lucho! ¡Doblete, doblete, doblete, del pistolero de Luis Suárez! Dos goles, la verdad del uruguayo, ahora sí, falta un tiempo, pero se podría decir que Nacional está muy bien encabezado, para ser campeón, del campeonato uruguayo, es impresionante lo que se festeja, es impresionante cómo está todo el estadio centenario, lo que pasa a mi compañero. Si había modo, si había modo de finalizar esta película, esta noche, tarde noche de frío, de invierno, aquí en el estadio centenario, ¿quién lo tenía que hacer? Romperle el arco, como lo hizo el salteño Luis Alberto Suárez, noche fría, que le pone el color, el color del gol, el color que le pone el salteño Luis Alberto Suárez, aquí en el centenario. Exacto, tenía que ser Suárez el que convirtiera este gol, qué linda manera de despedirse, ojalá que no sea la despedida, pero del Mundial Seguro, no merecíamos este gol, porque cambió rotundamente el planteo de Nacional, en este alargue, y empezó a tener chances de goles, cosa que había dejado de tener, hacía varios minutos. Si no se nos bajó, ¿alguno más Miguel? Sí, sí, yo creo que son dos cambios que hizo nada más, el conjunto de Liverpool, hizo bastante cambio, ya tengo bastante cambio, ya el conjunto de Liverpool, metió mano por todos lados, va, va, va el pelotazo ahora el Chino, rellena a mitad del campo de juego, la va a bajar el colombiano, el colombiano se la deja al Pancho Chilera, el Pancho Chilera le metió una pelota bárbara al Pumas Chilioti, ¡está! ¡Gol! 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 ¡Golazo de finición exquisita! ¡Exquisita del Pumas Chilioti! Cuando le metió una pelota bárbara a Chilera, una pelota bárbara le metió a Chilera, ¡egolazo del Pumas Chilioti! hizo el segundo, el tercer gol, y cerró y vamos! ¡Golazo del Pumas Chilioti! ¡Golazo del Pumas Chilioti! ¡Golazo del Pumas Chilioti! ¿Quién lo hizo? ¡Sí, venga! ¡Vamos, vamos! ¿Qué mejor manera de rematar el campeonato giglótico en este gol, no? Un gol que encontró el espacio y le pegó el hombre. Ahí no sé qué pasó, hubo un entredicho entre Pancho Cirela, Nacional 3, Liverpool 1, Nacional va a salir campeón, va la pelota, va la para el Chino Rocher, el Chino Rocher para Coelho. Lo presiona, ¡ay, qué error del Chino Rocher! ¿Qué es lo que hace? Rebota la pelota, se mareó el Chino Rocher ahí. Ahora Liverpool que va como un trompá, ¿cómo viste el tercero, Rama? ¿Cómo viste el tercero? Exquisita la definición del argentino. Va a sacar ahí, saca a medida de comer corto, queda la pelota y no más, va la pelota para el colombiano, Castro, la pelota para el Torito. Esto ya es una fiesta, señores, es una fiesta por Opopón, por Opopón y sale todo del estadio. Abandonó, abandonó, va la pelota ahora, abre la pelota para el colombiano, tira al centro, ¡oh! ¡Nacional, carajo! ¡Nacional no va! ¡El Pumas Gilioti! ¡Gran definición! ¡Gran jugada por izquierda del colombiano! ¡Y así se juegan las finales! ¡Así se juegan las finales! ¡Así se juegan, carajo! Gilioti que se lo recontra, remerece este segundo gol, este doble también, aparte de Suárez, porque quieras o no, realmente dejó todo, todo el año por nacional. El argentino, el Pumas Gilioti, segundo gol en este 4 a 1 frente a Liverpool, por la final del campeonato uruguayo, golazo de Gilioti, el número 8 de tricolor. ¡Así se juega, así se juega! ¡Ahora sí, broche de oro, broche de oro! El segundo del argentino, del Pumas Gilioti, le rompió nuevamente el arco a Sebastián Brito, y esto, esto es lo más importante, hay 9 para el rato nacional. Se me cayó la esponjita, anda por ahí, la esponjita de JJ. Va la pelota ahora, una falta grosera, ahí quedó tendido el jugador Camilo Cándido, Nacional 4, Liverpool 1, contundente el decano, contundente el decano. No me pierda la esponjita, dice JJ. Anda por ahí, entra. Quedó por ahí, quedó por ahí. ¡Dale campeón! ¡Sos el papá de... Toma la pelota, Gilioti! Le roba a los redondos, se quiere escapar ahora el conjunto de Liverpool. Cruza la mitad del campo de juego, sigue, va y se cae. Muy bien Nacional, así hay que jugar a la final, así se juegan a finales, con huevo carajo. Muy bien Nacional, haciéndose respetar, es el decano del fútbol uruguayo, ha sido el mejor del año. Y Nacional, hoy, le encajo 4, 4, 4 a los de Liverpool. ¡Así, así se juegan a finales, señores! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Sos el papá de Peñalú! Toma la pelota, ahora el conjunto de Liverpool. Estamos afónicos, ya sin voz. Sigue Liverpool, quiere descontar. Rechaza muy bien el Torito. Bien, rechaza, rechaza Liverpool. Liverpool, mi compañera Flor me hace unas señas raras, no sé qué, perdí el protector del micrófono. A ver, alguien que me ayude, que si no, me mata JJ. Va la pelota ahora, los contracompañeros JJ que va a estar en el campo del juego. Ahora hace un sombrerito, Camilo Candio, hay falta que no haga de Cobra. Ahora, rechaza ahora el Torito, contundente, contundente este Nacional en la final, 4 a 1. Sigue, puede haber más, toma la pelota de Izabala, Izabala abre, hace el pie, el jugador le quedó corta. Ahora otra vez para el Torito, el Torito para Girela. A ver, maestro, abre para el Puma, el Puma en el área, hace el pase al medio, rechaza la pelota del conjunto de Liverpool. Perdido ya, va hacia la mitad del campo de juego, recupera ahora el conjunto de Liverpool. Abre hacia el costado izquierdo, hace la ubicación del número 14, ya no sé, ya perdí el número, ya, ya ni me interesa. El 14 sigue, sigue el conjunto de Liverpool. Liverpool, Nacional, Nacional, con calidad, con garra, con entereza, con jugadores que sorrayaron a gran altura, con gran altura. Y se recuperó el preservativo del micrófono. Del micrófono. Pelotado Nacional, va a la pelotazo ahora abierto, gran jugada, va para el Camilo Candio. ¡Ay, ay! ¿Y eso? ¿Y eso? Nada, nada, dice nada el micrófono. Nada, nada, ahora ya, 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 ya. ¿Vale? Y la borda, miren la borda, yo soy la bordista, ¿y qué pasa? Miren el pase que le mete ahora. Tira al centro Camilo Candio para Suárez, le pega a los redondos. Ahora para vivir, rebota la pelota. ¿Y qué cobra? ¡Cobra, osa, señores! Ya no sé, vendeme algo, gasto, lo sé. Vendeme lo que quieras. ECOCLOR, por tu salud, Miguel, la de los tuyos y el cuidado del medio ambiente, desinfectá con ECOCLOR. Teléfono 26838306. Con ECOCLOR, desinfección asegurada. ¡Va! Bueno, y Miguel, nos vamos a tener otro cambio más. A despedirlo. No, está loco Santiago, me abrió. Ojalá no sea. Bueno. Una despedida, ojalá que sea un hasta luego. Silencio, 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 silencio y de pie. Luis Suárez a la cancha con el once. ¡Filmen, filmen! El coronado Ramírez. Bueno, señores, este es un momento sublime. Este es un momento sublime. Luis Alberto Suárez deja la cancha. Un jugador que vino para ser campeón y será campeón. Y será campeón Luis Alberto Suárez. Sí, señor. Hoy hizo dos goles en la final. Tuvo que estar y lo estuvo. Luis Alberto Suárez, dos goles. Sale ahora el conjunto nacional. Va la pelota ahora para la ubicación del cono. El cono de tres dedos la abre hacia la ubicación de Castro. Castro con la pelota. Sigue Castro. Engancha hacia adentro. Abre para ahora para Girela. Girela se quiere escapar a pie de la pelota. Estamos a un minuto y algo, señor. Estamos a un minuto y algo. Estamos ya parados. Nacional, nacional. Está la pelota ahora en el conjunto del libro. Va la pelota. Abre ahora para ahora. Abre la pelota ahora para el cono. No, rebota la pelota y se salva a Liverpool. Se salva a Liverpool. Sí, ahora con la pelota. Sale, recupera ahora. Rebota la pelota del colombiano. Ahora el número 14. Se quiere escapar. ¿Quién? Rivero. Sí, Rivero. Rivero. Ahora va para Lozano. Lozano cruza la mitad del campo de juego. Me quedo sin vos, señor. No doy más. Va la pelota ahora para la borda. La borda para el tonito. El tonito abre. Abre para Camilo Cández. Abre para Coelho. Coelho para Girela. Girela que abre ahora para Castro. Castro busca pie. Rechaza el conjunto de Liverpool. Es Álvaro. Álvaro para Nacional. BBC Burger Sushi. Enverro 1348. Teléfono 099 350 250. Ahora también en Las Piedras. Instrucción en el año 13. Número 792. Va a sacar ahora Nacional de Ovo. Camilo Cández para el Puma. El Puma más atrás. Sigue Nacional. Va a ser campeón Nacional. Terminalo. Terminalo. Estallas 2. Ya está. Campeón, 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 campeón. 20-22. Señores, el campeón uruguayo en Nacional, una final como se tenía que jugar, metiendo, jugando, en los peores momentos Nacional lo hizo, jugó, tuvo sus errores, bien los cambios de respeto, los cambios de respeto y bien, y Nacional logró abrochar un año futbolístico que fue superior, con el ingreso y la traída de Luis Alberto Suárez. Y ahora, con esta alegría enorme de ver cómo Nacional abrocha esta final, a pesar de muchas cosas, a pesar de no haber puesto lugar las primeras fechas de la apertura, a ver de muchas cosas más, y algunos otros partidos. Nacional hoy es el cuadro del equipo más ganador del mundo, con 165 títulos, oficiales. Salud, campeón, no me da más la garganta. Salud.